La música campirana 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 Por ti, bueno, que acabó Que reciba mi querida No quédame, ¿qué pasó? No sabía que estaba en mal Y tu mujer te lo disteía De la fuerza de su abismo Y tu mujer te lo disteía Y tu mujer te lo disteía ¿Y tu mujer te lo disteía? ¿Un hombre de mi padre? No hay goce más con la vida Y seguimos esta tarde en los monstruos de pezinales de a punto de resumen de a punto de resumen con el planico ilmenso no solo a la regla Gracias por la invitación aquí estamos con el otro momento con toda la gente hermosa de Estaba de Comor Amigos de los militares de los municipios de Valle, los amigos de la España Salva Salva Bienvenidos a que todos ustedes delito, nos están haciendo el Espíritu y Salva Y suelo que nos van a ir a los padres de vida Gracias por la invitación 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 Gracias por la invitación